Coco, Coco, Come Aventuras Para mover el cuerpo, nada mejor que una buena música ¡Vamos juntas! Uno, dos, uno, dos, respirando Uno, dos, uno Ya, déjenme pasar Quiero ir al siguiente nivel ¡Rayos! ¡Chicas! ¿Qué hacen? ¿Por qué cuentan y se mueven tanto? ¡Santi! ¿Tú por qué no te estás moviendo? Eh, estaba tratando de pasar un juego ¿No quisieras juntarte a nuestra rutina de ejercicios, Santi Fantástica? Sí, sí, Santi, ven Sí, o sea, sí quisiera Pero por esto del coronavirus, mis papis dicen que es preferible no visitarnos Creo que mejor me voy a intentar pasar el videojuego ¿Y por qué no lo hacemos por aquí? Nos turnamos y ponemos una canción nosotras y una canción tú De una Ahora todas hagan el movimiento de la gallina ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Ay, qué bonito se le ve a Santi saltando ¡Coco, coco, come aventuras! ¡Bien!